Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mis palabras la leyes. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mis palabras la leyes. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Gracias, chao.